Bienvenidos al Kinder. Aquí en el Distrito Escolar Primario de Alhambra estamos dedicados a educar al niño en su totalidad. Estamos orgullosos de brindar a cada estudiante acceso a lo que nosotros llamamos las 4 As, Académicos, Artes, Actividades y Atletismo. Seguimos ampliando nuestras escuelas y programas de elección para satisfacer las necesidades individuales de nuestro diverso grupo de estudiantes. Y nuestros maestros trabajan duro todos los días para crear programas especializados para involucrar a sus estudiantes. En nuestro distrito nosotros nos enfocamos por animar y guiar a nuestros niños de Kinder a explorar sus pasiones a través de nuestro plan de estudios. Estamos emocionados de que usted se una a nuestro distrito. Y recuerde... ¡Inno! ¡Inno!